¡Ay, ay, ay, ay! Ya, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar, si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí El cielo, el cielo, ábrelo ya ¡Ay, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá! ¡Ay, ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá! La libertad La libertad ¡Oh, eh, oh! Bailaremos con el miedo, el miedo ¡Oh, eh, oh! La generación del viento, del viento ¡Oh, esto acaba de empezar! ¡Ay, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá! ¡Ay, ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá! La libertad ¡Oh, eh, ay, ay, recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá! ¡Ay, ay, 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 ay!